¡Hola! Bienvenido al canal de los Host Baits. ¡Qué intro más cheesy! Desde hace tiempo, nosotros llegamos pensando en mudarnos juntos. Decidimos mudarnos hace como dos meses atrás y nadie lo sabía que no iba a mudar. Eso ahora lo saben porque están viendo esto. Si no me conocen, mi nombre es Israel Alexander. Yo hago videos también para YouTube. Abajo pueden encontrar el link mío de Israel Alexander Music y Israel Alexander TV. Estoy un poquito cansado porque no he dormido bien. Y estoy ahora mismo solo en el apartamento. Como pueden ver, este es el apartamento. Esa es la cama de Natalia. Que ahora mismo ella está en Pégate porque está trabajando. Llevo el de las 7 de la mañana trabajando aquí. He estado pintando el cuarto de Natalia. De aquí ella está un poco ocupada sola. Estoy ayudando. Y ese es el cuarto de ella. Era un color como el mío. Este es mi cuarto. Esa es la cámara que voy a tener. Y ese es mi... Es como un... Un cremita. No, no se ve cremita. Natalia quería un gris. No parece gris por la cámara, pero es gris. Se nos prometo que es gris. Dory está de viaje. Dory, nos vamos a mover con Dory. Pueden encontrar el link de Dory Lory. Dory Lory abajo. Para que lo puedan ver también. Pero ya está ahora mismo en Parahoy. Lleva a Parmore. Dory, no vas. Me voy a ir a la casa. ¡Estoy ilegal! ¡Nooo! ¡No! Me parece que nos duos otra vez. ¡Adiós! Voy a volver en como 5 días. Este es su primer viaje, so... Estoy super feliz por ella. Y son las 6 y media de la mañana y... No he dormido nada. Dory, estoy muy feliz por ti. Estoy feliz. Cuiden el apartamento. Por favor, no dejen que Limos escape. Cuando bajen mi equipo con las escaleras, cuidado, solo es todo, vamos, ve tu primero para ver como es. Es una de sus bandas favoritas y es como un dream come true para ella y estoy super happy, pero se fue de viaje cuando nosotros estamos como que mudándonos y necesitamos ayuda. Hola, mira como estoy yo, vamos a hacerle un outfit of the day de Isra, Isra viste de plomero combinado con jardinero y pintor, nos quedan dos vagones, Dori, donde tu estas? La que necesitamos, ella esta en Paraholio, tomándose la margarita, no, ella no le gusta la margarita, tomándose la margarita porque es un cranberry sour, estamos trabajando aquí como dos perros. Mira todo lo que tenemos, esa es la mitad de lo que falta. Falta todavía mudarlas. No puedo, no puedo, no se como lo vamos a lograr, pero vamos a nosotros. Así que si estas voluntarias en ayudarlas a mudarlas, tu el teléfono esta en pantalla? No realmente. No. Son las 12 y 4 y llegamos a la hora de mudar todo. Y como esta? Como esta Isra? Dori esta en un crucero con Power More, su banda favorita. Y no se lo estamos. Y mamá pero te vamos a enseñarle, todo lo que mudamos. Para que ustedes entiendan, porque yo no subí un video ayer. Todo eso. Tres mudanzas de tres personas en un día. En un día por dos personas. Por dos personas. Mira mi pelo. Mira el mío. Día tres. Fue super awesome. Gaby Lee. That's Gaby. Estuvo super cool. De verdad como que nos levantamos y tuvimos una sorpresa bien. Bien brutal. Fuimos a la isla. Y la pasamos chévere. El agua estaba limpia. Yo nunca había visto el agua así. So clean and so pretty. Y nada, nos estamos acostando a 2 am en la mañana. Y esto lo vamos a mandar super temprano porque vamos a ver si logramos entrar al bingo de 2012. So yeah. See you later. A ver si. Perdónimos la vuelta con un nuevo capítulo de pav像.